Hola chefs bienvenidos a recetas de familia yo soy Marilyn y conmigo está la famosa Kenny y el día de hoy nos va a enseñar la keny a preparar su famosa receta de la carne a los dos chiles estilo chilorio verdad que así es con todo el cariño para todos los miembros de recetas y todos los suscriptores de mi canal así es bueno si quieres saber cómo lo hace acompáñenme a ver el día a ver entonces kenny vamos a hacer la carne a los dos chiles verdad sí que es lo que hacemos primero vamos a lavar la carne que está congelada no yo sí la puedo coser porque la acabo de sacar la congelada no pasa nada la congelada ok la ponemos así para que la cocina uso agua de la llave no crean que uso agua de garrafón muy bien y qué carne estás usando tortuguitas tortuguitas es blandita cuánto estás usando de carne más o menos un kilo o un kilo y medio con qué vamos a sazonar el gallo vamos a poner hojas de laurel la salsa la pones ahorita o te esperas no hasta que esté bien cocida la carne voy a hacer la salsa que lleva la carne o sea aquí no le pones sal no hasta que ya esté casi esté cocida la carne va a poner sal aunque exactamente muy bien y ya lo dejamos aquí hasta que esté súper súper blandita y de puerco lo pueden hacer normalmente lo hago de puerco no pero como estás tú te gusta no comer puerco ajá vamos a hacer de red agua y de puerco si lo haces que carne es con un gramos no el lomito no él se llama recorte de filete ah bueno de puerco de puerco recorte de filete que es puro lomito verdad es puro lomito pero pura carnita pues si no tiene grasa ah bueno perfecto y queda bien buena esa carne la de puerco bueno tú me dices a ver a ver que ni platicanos de la salsa que lo cuales van a ser los ingredientes los ingredientes son chile pasilla en los larguitos negritos y chile chile el chile chile ancho lo tengo aquí abajo usé media bolsita de cada chile no o sea más o menos unos 5 o 6 chiles de cada uno ajá se llama salsa los dos chiles para cada uno ajá media cebolla si unos 6-7 dientes de ajo ajá comino pues les voy a decir que tanto es un puñito así las semillitas de cilantro igual un puñito lo que me quepa sin la mano un puñito de orégano ajá y esto lo voy a freír primero todo voy a pasarlo por aceite caliente los chiles los ajos la cebolla esto no ni esto ni esto y todo eso y después lo voy a poner a hidratar con tantito caldo que de la carne ajá me vaya a caer la carne y con eso lo voy a licuar y luego lo voy a guisar bueno así se ve la carne después de una hora 40 más o menos la que ni le va a poner un poco más de agua que sea vaso de nutribullo por favor que sea vaso de nutribullo que sea vaso de nutribullo y para que se siga del chiste aquí que quede bien bien blandita la carne bueno aquí ya se está consumiendo el agua otra vez y le van a volver a poner le van a poner otro nutribullo tiene que ser vaso nutribullo si no lo sabe si no lo sabe ajá vamos a ver el puñito de sal ajá un puñito de sal listo listo ahora sí aquí hasta que esté ajá la carne ya casi está a ver muéstranos ok ya casi entonces ya cuando se acabe de consumir esta agua ya la carne ya va a estar para descebrar agua y ese caldo para preparar la salsa y ese caldito va a ser para preparar la salsa aquí prácticamente ya se consumió todo el agua y ya le vamos a apagar verdad lo vamos a apagar porque mira la carne ya está súper blandita mira así tiene que quedar ya se descebrar solita ajá ya para usar un poquito de caldo para la salsa ok listo bueno aquí tenemos un sartén extendido porque vamos a poner a freír los chiles no? está poniendo aquí la quenny aceite del que sea vegetal o canola vamos para que tome temperatura el aceite ajá y pues aquí ya les habíamos platicado lo que tiene la quenny de los dos tipos de chile y la cebollita y los ajos es lo que vamos a freír prácticamente está seca así en lo que se caliente el aceite aquí la quenny está sacando la carne para colar el caldo que vamos a utilizar para hacer la salsa que quede bien condimentado esa poquita cantidad de caldo lo que quedó o sea es un caldo bien concentrado que se va a colar y eso comenzamos a moler el chile ajá ok esto es rápido no? que ni porque el chile se amarga no? y se quema así en lo que se inflan ya está si mira rápido se van retirando fijan como se va inflando el chile no los dejen mucho tiempo porque si se les quema se amarga se amarga la preparación eh este es el el chiste y aparte el chile perfuma muy bonito el aceite y en este mismo aceite lo vamos a apagar ahí vamos a aguisarlo aguisar todo ajá ahorita lo voy a remojar un ratito no con mucho tiempo el vasillo y el chile es muy blandito pues si aparte ya con la suavizada en el aceite ya aquí colgamos el caldo ok que será de caldo? una taza y media? una taza y media más o menos si les va a encantar esto y este así apachurrar para que salga todo el sabor del ajo el ajo, la cebolla, el aurel ah eso no lo vamos a hervir así en lo calientito del caldo ajá se va a ablandar a ablandar ah ok ok y ya que se ablande vamos a dejarlo aquí como cuanto tiempo? un ratito unos 5 minutos bueno aquí está limpiando el aceite porque esas semillitas que se queman amargan hay que limpiar este aceite voy a poner un poco de agua porque se me hace que se no va a alcanzar ah para que rinda más la salsa para que rinda más la salsa porque el chile espeso pues ajá le eché medio nutribulli menos nutribulli nutribulli y de cuanto es a ver uy ya están borrados los números la mitad pues ahí echenme dos dedos antes de llegar a donde es el máximo pues si pues los dedos de la Kenny son gorditos son gorditos bueno menos el mucho que está ahí que ven ajá bueno en más o menos una taza y media no? más una taza y media de caldo llevan más o menos en 3 tazas no? si y si no pues que el tanteo es el tanteo oigan tampoco todas las cantidades echen cabeza echen la cabeza ahí va ahí las va en el bueno la Kenny y el nutribulli son uno solo todos lo usan en esta casa licuados salsas todo yo no tengo nutribulli tengo de otras marcas me dio mucha envidia en diciembre que regalaron una de tu papá en serio y no te regalaron las tichas y lo echabas en directo de que te compre y llegó tu mamá diciendo que crees que te voy a regalar un nutribulli un nutribulli algo parecido y que? y al rato que es doña? ahí está ahí en el arbolito ajá cha 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 es, es un moledor de esos manual aparte manual aparte manual aparte manual ay mi mamá listo a ver la consistencia Va a empezar a guisar. Va a empezar a poner. Ok. Parece tipo mole, ¿no? Sí. Es que no debe de quedar espeso por la carne que va a ser en taco. Y aparte es tipo estilo chilorio, que es seco. Seco, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el comino. Ajá. Ahí donde ven esto es comino mole. A ver, enséñalo. Ok, comino. Y luego vamos a ponerle igual unas bolitas de cilantro. Ajá. Vamos a poner el orégano. Eso sí, nomás con lo que agarra yo de los dedos. Porque luego se confunden con el sabor del laurel. Ah, ok. Y esto ahora sí voy a seguir licuando con lo demás. Y la sal hasta allá en la salsa. Ya que esté la salsa, voy a ver si le hace falta sal. Dale, déjame. Así. Ahí está la segunda tanda de salsa. Qué bonito color. Este parece muy bueno. Parece muy bueno. Pero como está muy espeso, voy a poner un poquito menos de mi tribuli para lavar el dedo. El de este, ajá. Y ponerse, está muy espeso para hacer la salsa. Sí. O sea, la consistencia es un poquito más chirria. Más chirria. Ajá. Es que no sale esa parte. Sí. Ese está muy espeso. Sí. Huele bonito. Sí. Aquí no desperdiciamos nada. No, no. Así es. Ahí le está poniendo el agua y vamos a ver cómo es la consistencia. A ver que ni cómo es. Chequen la consistencia. Corre bien, pero no en hilo. ¿Se fijan cómo de repente se traba, pues? Esa es la consistencia con cuerpo. Como si fuera un frijol. Eso estoy viendo que sí es mucha salsa para la carne. Ajá. Yo te voy a quitar salsa de aquí para guardar. Ajá. Porque es kilo y medio de carne. Ok, entonces ya tiene salsa para la próxima. Ajá. ¿Y si le falta sal? Sí. Le vamos a poner sal. Aquí está. Dame la sal. Tiene que ser la sal en un frasco de mayonesa que se ocuparon hace años. Sí, si no, no. Si no, no. No sabe. No sabe. No sale. Le pueden poner consomé de costilla jugosa. Sí. Y también va a quedar muy rico un cuadrito, ¿eh? O dos según la cantidad de salsa. Pero aquí como mi papá no come consomé, pues no le ponemos y todo más. A todos los demás nos amolamos. ¿Qué? ¿Por qué tapas las arterias? ¿Qué? Porque tapas las arterias. ¿Le falta sal? Sí, le falta. Le vamos a poner entonces el consomé así que sepa tu papá. Sí, que sepa. Así que de todas maneras mi papá nunca ve mis videos, no se lo entera. No, no se lo entera. Así es. ¿Le faltaba más o menos? No. Más o menos. No, si le pusiera una cucharada y media. Ahí está. Ahí está. Sí, es cierto. El consomé agarra muy buen sabor a la comida. Ah, sí es. Pero yo tengo años que lo dejo usar para lo mismo. Ajá. Yo también como las maruchanas. Sí, sí es. O sea, viene junto con pegados. Sí, pero aquí me cuido mucho en el cabajo. Sí. Vamos a esperar que empiece a hervir. Ajá. Para separarlo ya, ¿no? Sí. Ahí ya va a empezar a hervir. Un tip que yo les doy, o bueno, más bien una señal de que una salsa ya está a punto de estar, es que a la superficie empiezan a salir, cuando es una salsa guisada, estos como, pues, burbujitas como del mismo aceite. Esto es señal de que la salsa está agarrando espesor y que ya está concentrándose y que ya está, pues, casi. Y aquí le va a poner otra media cucharada a la que nos diera mejor. Esa salsa ya está. Oye, ahora ya va a separar, porque es mucho, ¿no? Ya va a separar para una próxima preparación un poco de salsa, porque tenemos un kilo y medio de carne y esto es demasiado para un kilo y medio de carne. Ahora, estos toppers son edición limitada, ya no hay. Ya no hay. Si quieren, compren y me pregunten dónde los venden, porque están agotados. Están agotados, no hay ganas. Estos toppers, no son los de doña Mola, es de casualidad que dice que te robaste. No, no, no voy a pagar porque necesito consumirlo, ¿no? ¿La carne, la de ceblas o la...? No, la carne, yo te voy a checar. Ahí mismo. Lo voy a meter aquí. Ajá. Voy a usar las manos, las tengo súper lindas, ¿no? Sí. Esta la carne ya está desbaratada, casi. Sí, qué gusto, ¿eh? Entonces, ahí mismo, con esto. Ahí mismo, que sí. No, esta yo voy a llegar a hacerla, inmediatamente se la voy a hacer al Ricky. Como si fuera un vil frijol. Ajá. Delatamente deshebrada. Sí. Como lo vamos a comer en tacos. Por eso la importancia, aparte de la textura, de que quede bien, bien, bien blandita la carne, o sea, que tenga mínimo unas dos horas y media, yo creo, en la estufa, para que uno batalle en el momento de deshebrar, porque una carne, creo, debe ser deshebrada. Si no está bien blandita, cambia el platillo completamente, ¿eh? Aquí hace brazo uno, y le vamos a la parte pierna, porque ven como estoy tirada, porque no alcanza. Está empinada, porque pues es media chaparra, y media. Vean que se secó completamente, la carne absorbió toda la salsita, y puedes ver el fondo del sartén, bien, ándale, qué rica. Imagínate unos burros de estos también, ándale, qué ricos. Con tu piel, mi herida. O con sobaquera. O con sobaquera. Le podemos poner, si les gusta, con más chile, le podemos poner un poquito más de chile. De salsita. Ajá, para que cuando se caliente. Sí. Tenga, ¿no? Sí. Yo ya lo tengo prendido ahí, para que agarre sabor la carne. Sí. Y así le voy a poner otra cucharada. ¿De chile? De chile. Ajá. Sí, porque de todas maneras la carne se tiene que impregnar a la salsa. Dos cucharadas y más de salsa. Sí. Ahora, si quieren que rinda más, a veces que uno la quincena ya hasta hasta en la última, el último día la quincena, y todavía no te pagan, y quieres que rinda, le puedes poner cebolla fileteada a esto, para, o papa. No, o sea, no se ha avantajado más con cebolla fileteada. Con cebolla fileteada. Ajá. Cebollita fileteadita. Tipo machaca. Tipo machaca, exacto. Tipo machaca con chile, en chile colorado. Ey, qué rico. Mira, ves, ahí ya se consume otra vez la salsa, y queda jugosita, no queda ni seca, ni mucho caldo. Ahora, esto, creo yo, que digo, dime si estoy mal, que la hagan y que la carne repose en la salsa, una hora, para que se impregne, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo lo tengo prendido ahí, para que siga hirviendo el de ese, pues, ¿no? Que quede un ratito, yo lo voy a tener un rato más aquí, y al rato que cuando van a comer vuelvo comentario, se está mirando y la salsa se va a confundir. Pero en este tiempo se está marinando la carne con la misma salsa. Con la misma salsa. Entonces, es muy rico. Y ahí, eso es todo. Entonces, ya es todo. Eso es todo. Ahora, bueno, las guarniciones, ahorita que emplatemos, que también las platicas. Ahorita. Sale, que hay salsa y todo. Sale. Esta, esta salsa verde está aquí en mi canal, les voy a dejar el link en la descripción del video de cómo se hace esta salsita. Muy rica, ideal para estos. Y va a curtir las, va a curtir las, la cebolla morada con puro limón, ¿no? Que tiene sal. Puro limón y sal. Y listo. Qué delicita. Oigan, chefs, de veras que ya la probé. Está la carne. Buenísima. Este, ya está, como que se agarró la carne el sabor de la salsa. No saben qué cosa tan más deliciosa, ¿eh? Bueno, chefs, ahora ya lo emplató la quenny, le puso el repollo, la cebolla, la salsa verde. Vamos a ponerle un poquito de limón. Y vamos a probar. Delicioso. No duden en hacerlo. Ya saben, si les gustó este video, no duden en darme sus likes. Suscribirse a mi canal. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Chau. 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 Gracias por ver el video.